¡Puro Culiacán! ¡Puro Culiacán, pariente! ¿Qué pasó, mis niños, mis niñas? Nos encontramos aquí en las instalaciones de Televisora Grupo Pacífico porque nos surgió un reto, nos surgió un reto. Lo que pasa es que mi novio trabaja aquí en la Televisora. ¡Deja, que deja tiro a este pinche chico! Le decía, trabaja aquí en la Televisora. E hizo falta un ayudante para cambiar el foco de la punta de esta antena, que es una antena de alrededor de unos 100 metros de altura. Lo que pasa con esta antena es que está en el cerro más grande de Culiacán, así que la altura ahí se siente demencialmente. Ahorita van a ver. Entonces vamos a firmar la responsiva porque si me mato no tienen nada que ver ellos, pues, ¿y me explico? Ahí, sin palabras. A darle. Ya está listo, me refusivo ya estoy sintiendo acá como que. La de la niña, ¿cómo está el rollo aquí, vega? Con la mano, la cremita ahí. Por si te llega a caer, por si te llega a golpear. Pero por lo general que se cae, cae como calcomanía, no te preocupes. Sí, ya no la cuenta, todo tranquilo. ¡Vas a bajar! ¿Dale? ¿Puedes poner? Ahí está. Te lo voy a poner, la pongo al fútbol. Ah, te faltó otra, te faltó otra, ¿se nos pierde alguna? Ah, para asegurarme. Para asegurar el bono. Hierro. ¿Y tu novio no te mama el culo? Para eso que no mames, vamos para casa que yo te la emboto. ¿Qué? ¿Cómo se me ve el glúteo, mira? ¿Te agrada? ¿Te agrada? Mira, mira, mira. Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me quedan viendo raro. Cada vez que le invito a su madre, soy como un extraño. Será por la dieta que yo llevo, será por mi figura, pero es que no me sacrifico. ¡A ver! ¡Ay, yo, verga! ¡Ay, yo, verga! ¿Es conejo o qué? Ya, cálmate, tranquilízate, hijo de perra. ¡Vámonos! No está tan bélica, no está tan bélica, no está tan bélica. Mira, guachas, así nomás son los tornillos. Ahí nomás para que vayan y comenten. La línea de vida que me pusiste me viene matándole, hija, su chica, la madre. Ya subimos aquí unos metros. Este es el principio, apenas esta otra vez. ¡Nos vamos a matar! ¡Ay, mi perra, esta experiencia, compa! ¿Cuánta gente va a ir a la vista? La vista no había visto. Y eso que apenas vamos a un tercio de la torre. Me va más cachetón que el pinche conejo, pero ando muy emocionado. ¡Ay, se me cayó un guante! ¡Qué guaso mal! Por cierto, aquí lo traigo. ¡A uno! ¡Ja, ja! Estamos llegando. Dos tercios de la antena apenas. Y ya se ve increíble este cuadro. ¡Vamos, chanoma! ¡Sí! ¡Mira! ¡Una galleta! ¡Ja, ja! ¡La luz a toda la raza! ¡Cumpliendo el sueño de todos! ¡Todo Culiacán! ¡Ja, ja! ¡Me subió la antena! ¡Ja, ja! ¡Estamos en la cima del mundo, viejo! ¡Mira! ¡Puro Culiacán! ¡Ja, ja, ja! ¡No echan a los mitos cómo se ve! ¡El estadio, ve! ¡Catedral también! ¡Esta catedral! ¡Mira, ve! ¡Ahí hay cidre chito! ¡Ahí está catedral! ¡Allá está el Zorrum! ¡Mira! ¡Mira, güey! Yo te voy a decir algo. Si yo estoy subiendo esta antena y se siente bien perro, imagínate los astronautas llegando a la luna, güey. Se vuelven locos a la verga. Se les sale el cerebro. Y pensar que mandaron un chango, y a mí no me van a mandar. ¡Ahí estamos pendientes! No me siento nervioso, no me siento con miedo, pues me siento como cansado de los brazos y eso me quita seguridad como al subir. Pero pues disfrutando de esto se quitan todos los miedos, viejo, ¿cómo no? ¡Aquí cumpliendo el sueño de todo Culiacán! ¡No se lo va a hacer! ¡Y me van a pagar un billete! La seguridad primero. ¡Mira! No huele feo, fíjate, te quiero decir. Como que la tierra es lo que pudre. ¿Aquí no pesta, no pesta? Te lo juro que no pesta. Porque es fresco, es de ahora este, güey. No pesta, güey. Te lo juro que no pesta. Es como una paloma que se trajo un sopilote, va. Estamos llegando a la cima. La antena, viejo. Ya no me veo. Siento que estoy llegando al ebre, viejo. Y aquí que roya, no hay peligro. ¡Menú más! ¡Ay, Dios! ¡Qué negocio! ¡Gracias! ¡Vamos a agarrar uno, vamos a hacer! Bueno, aquí está en el chaco chivado. La marcha, para el chaco, para el chaco, para el chaco. ¡Vamos a agarrar ahí arriba! ¡Jajaja! ¡Apá! ¡Animo el licuente! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! para acá para que van a acabar conmigo, 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 viento cálculo así va a estar igual que yo con pendiente y aquí andamos al millón traza pues ya nos encontramos aquí en la cima, bueno técnicamente en la cima pero pues aquí al ingeniero se le olvidaron los focos venimos de aquí venimos a cambiar los focos y nos trajimos y los focos ¿cuánto cuesta dice? 600 dólares el dron le dijeron no lo subas le dijeron no lo subas porque se va a caer por la señal lo subió el señor, le valió cohetes mira la familia no es cierto mentira puro culiacán puro culiacán pariente mira choque, hubo choque que machín se ve aquí loco no temble y tiemble y tiemble y tiemble sienten uno los brazos cansados pues entonces ya este casaje si entonces como no siento la fuerza la misma fuerza me siento como inseguro de no dar el ancho con el brazo y que me voy a ir a la derecha abajo ¿qué pedo? ya te has agarrado no, bueno cuando diría que llevamos jajaja y si y si bro pa la vida ruin el señor traía ganas de volar el dron no lo había atrenao no lo había atrenao de hecho eso es mierda mira acá vos no pintan los zopilotes mira por si se preguntan que es lo que hay en la punta hay pura cagada de zopilotes es lo que hay es el baño de los zopilotes culiacán puro cerote puro cerote está blanco eso de pura cagada me vine para acá para la antena a echarme un pedo porque mi morra me manda para acá a echarme los pedos porque no los aguanta ahí se mira ahhh que a gusto me lo eché ahhh salte del cuarto decía se subió una antena el viejo echarse un pedo jajaja raza pues encontramos aquí uno uno de los focos que está fundillo y si traemos focos de este tipo del tipo de la punta no traemos pero esos sobran otros focos más especiales estos son focos relativamente regulares pero o sea si son de si son de de alta luminosidad pero no son como los de la punta pues que tienen que tener acá como un faro para los aviones y todo ese cotorreo mira esta madre le quita estos dos seguros aquí así vamos a dejarlo así este está fundillo lo sacamos con cuidado porque si lo soltamos le puede caer en la frente a alguien vale y vamos a colocar el new estamos asegurados aquí no hay pedo si me suelto se ve bien bélico se mueve les quiero comentar que esta madre se mueve baila así como como chona como la chona prendió se hizo la luz viejo se hizo la luz ya nomás le vamos a poner este capuchón para que se mire rojo y para que proteja el foco que no está muy protegido que digamos cada rato se funde ahí quedó saludos se cumplió la misión vámonos para abajo ya estuvo el atardecer mira mira como se está yendo el sol un sol muy bello nos mantiene vivos vivos el perro a veces se antoja apagarlo pero pues no nos gusta el frío de volada nos queremos comer una concha no muy chiquito ay lo dije sin la luz pero bueno cayó bien ¿no? lo dije ¿cómo te caería una lluviecita aquí arriba? una bola de truenos ¿cómo te caería? una bola de truenos sí con uno que caiga mira como se está yendo el soldado va a durar segundos la cámara no hace justicia el momento exacto es cuando solo se mete en Culiacán ahí fue se nos fue buenas noches y lo vi en la pantalla lo vi en la pantalla lo vi y no lo vi acá en vivo en el turno todo eso nos pasa un seguido cuando estamos grabando pues estás grabando y no estás viendo tú la realidad por tener la toma y aquí andamos al millón al recuerdo de aquellos tiempos de la pepa ya traía un 1.5 me tomó 32 años de edad subir la antena del canal 3 ¿cuánta raza quieres subir para acá? varias aquí varias aquí trae antojo fíjate ¿y va a subir? no no va a subir puro coraje no sé yo no sé quién va a subir pero yo ya subí este gallo se va a aumentar una maniobra aquí bien bélica aficionados que viven la intensidad de cambiar focos de la antena se acerca por acá bueno ya voy a acabar la narración porque no quiero que se nos caiga caiga este gallo ¿sabes o no? va, va, va la presión es esa de arriba la presión es esa de arriba aguas, aguas Pendio le doy va para arriba el viejo cadena cadena tú blan blan br ahí lo soltó ahí lo soltó a huevo, cierto como el metal slug así dice cuando lo salva got a machine gun, laser gun flame shot aquí andamos llegando ya a las instalaciones andaba por la nube yo, perdí el suelo la fama me me cegó, saludos así fue la aventura viejo